Y pues muy agradecida con Dios, sobre todo porque nos dio la bendición por fin de estar aquí a la Universidad del Valle de México, porque también nos abrió las puertas con mucho cariño y pues vean las instalaciones, pues qué le puedo decir, verdad, desde un principio muy amables con nosotros a mi esposa, la diputada Oscar Cantón, que nos brindó la ayuda para que se hiciera esto posible. Pues fíjense que estoy muy contento, muy alegre porque por fin llegó este día en donde se está realizando el primer curso de repostería que está dando mi esposa, mi esposa Mayra Enrique Luna y con el patrocinio de la Universidad del Valle de México y de la pastelería La Luna de allá de Cárdenas, Tabasco. Ya estamos aquí en esas instalaciones preciosas que de verdad son magníficas y que agradecemos de todo corazón. Esto es parte de los cursos, talleres que hemos hecho para mujeres emprendedoras, porque hay que capacitar a nuestra población femenil, porque tienen un enorme deseo de aprender, de ser útiles y sobre todo de tener un oficio. Aquí van a aprender a hacer un pastel desde cero, desde el pan y luego que el relleno y luego que la adornada con merengue, con muy diferentes cosas y que mi esposa Mayra con mucho gusto, de todo corazón lo está haciendo. Se trata de conjuntar esfuerzos para ayudar a la mujer que quiere verdaderamente superarse y ayudar a la familia a que tenga ingresos para una mejor vida. Así que muchas gracias nuevamente a todos quienes están participando y vamos todos por un Tabasco mejor.